Música Estamos presentando como todos los años esta muestra y bueno, queríamos invitar a todos a que se acerquen por aquí a la Sala Poeta Lugones a ver estas piezas tan lindas de cerámica. Esta muestra va a estar desde el día jueves 23 al martes 28 de febrero. Música Aproximadamente somos 13, 14 alumnos. Las clases son todos los días y bueno, eso lo maneja cada uno porque es a partir de las 15 horas hasta las 8 de la noche, 9, pero no hay obligación, digamos, de cumplir horario ni nada. Cada uno lo maneja como quiere. La mayoría de los que vienen es como una forma de terapia. Ahora, si ellos quieren las cosas que hacen, las quieren vender, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero la mayoría de la gente es como una forma de terapia, sí. Incluso hay gente que, por ejemplo, viene a las 3 de la tarde y son las 7 de la tarde y por ahí dicen, uy, son las 7 de la tarde, se les pasó el tiempo, digamos, sin que se dé cuenta. Eso quiere decir que la mente está entretenida y se te pasa el tiempo más rápido. Decir que la muestra número 43, o sea que no es una cosa sencilla de sostener y fácil. Muchas veces hay gente que te dice, che, este festival de todos los años que lleva, esto de todos los años que lleva, bueno, y si tienen un nombre y demás, lo han ganado por el tiempo. Y yo todo, que, o sea, me gustaría expresarles a ustedes que el haber sus querido, los de tantos años, el placer de cerámica municipal, para los vecinos de Capilla es un orgullo. Las vecinos de Capilla saben que existen esta serie de cerámica municipal, saben los trabajos que hacen, la caridad de los trabajos y también la cantidad, porque eso lo sabemos los que circulamos por acá. Así que, un agradecimiento muy grande por haber sostenido la muestra de todo este tiempo, pedirle que la sigan sosteniendo, porque es muy importante. Y bueno, un agradecimiento a Marcelo, que tomó una apuesta muy importante de su vida, porque Marcelo no solamente tomó la apuesta como maestro, sino que tomó la apuesta como hijo. Y yo hace 15 años que estoy. Antes estaba mi madre, que estuvo 20 y pico de años, se jubiló, y bueno, ahora continúo yo con el taller. O sea, que es como una tradición familiar. Como una tradición familiar, sí. La gente se engancha mucho en hacer cosas que puede usar, y la verdad que funcionan muy bien. Viste, cosas de, tanto fuentes de horno, fuentes para el horno, ollas, cosas para comer. Y bueno, la gente se engancha mucho con eso, ¿no? Usamos prácticamente todas las técnicas que se pueden usar en cerámica. Desde levantar una cosa totalmente a mano, a un poco de ayuda con moldes, e incluso hasta la propia moldería, ¿no es cierto? Hay gente que por ahí, por ejemplo, quiere hacer un juego de tazas, y que todas las tazas le salgan igual. Entonces, por ahí se usa para eso moldería. Y bueno, distintas arcillas también. Todas las posibilidades que da la cerámica, lo probamos. Porque la cerámica es algo que se va descubriendo, ¿no es cierto? A veces salen cosas sin querer. Entonces, bueno, esas cosas que salen lindas, uno las va guardando, y siempre hay algo nuevo para aprender, ¿no? En la cerámica. Eso es lo que tiene interesante, que uno nunca se aburre de hacer cerámica. Bueno, las inscripciones van a estar abiertas a partir de marzo. Y bueno, ya como te decía, el lugar no es demasiado grande. Entonces, hay una capacidad limitada. Así que aprovechen y vengan a anotarse.